El ultrasonido la caída y ordena al robot que haga el giro El giro luego tiene estipulado el número de líneas él sabe que tiene que ir limpiando para luego ejercer el siguiente giro hacia abajo y va limpiando y así sucesivamente O sea que está constantemente en el tejado arriba No hace falta sacarlo No hace falta ni operario ni nada Simplemente el operario lo tiene que poner en el panel Ahora lo ponemos en una posición de tal manera que va a tener que buscar el punto de salida y el sol ya empieza a funcionar ¿Qué hacemos para limpiar? Pueden limpiar en seco para hacer mantenimiento de la limpieza o le podemos poner también en la truma de manguera para poder limpiar con el agua El agua sale por aquí delante En seco sería tal como está ahora Sí Tal como está ahora Claro, claro Entonces lo único que tiene que ponerlo sube el cuerpo del robot que empezó hacia la venta y sube luego los rodillos cada rodillo es que la venta es instalando esta parte como esta Ya está Ya está Una vez que ha puesto los rodillos que te promueve El robot empieza a hacer un check-in primero del ángulo la temperatura del panel, etc. Después de eso se va a hacer un auto-check-in para que todos los componentes van a funcionar correctamente y tenemos que esperar y detectar la situación Exactamente Entonces ahora está haciendo todos los check-in y tenemos que esperar que se quede solo la luz verde Ahora se está haciendo el auto-check-in que es la luz amarilla y una vez que termine se quedará solo la luz verde y el técnico lo único que tiene que hacer es apretar el botón y ya está el robot a partir de ahí él solo va a buscar el inicio la salida ahora está buscando la salida y esto es muy bueno porque además el robot limpia todos los nodos Sí, porque sobresale porque solamente el centro es el que controla Eso es lo demás son aleros que no sale para afuera Va tirando miramos hasta más hasta el final para que se va a caer Sí, sí, sí y que detectes el El intransomido ha detectado que ha llegado al final del panel entonces el robot a la ejecuta la orden que le hemos dado de hacer el giro para seguir limpiando panel automáticamente empieza el giro y como veis no le falta ningún operario no le falta nadie el solo va a trabajar este robot hace 200 paneles cada uno con lo que lo vemos una forma de 10 para 2.000 paneles que maravilloso lo que es 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 automáticamente va con la lente siempre sigue la línea blanca que está en el medio del robot porque es donde tiene la lente entonces el robot en realidad lo que hace es buscar esa línea blanca que no todo bien muy bien pues muchas gracias un placer un placer de la lente